En un cartel de publicidad yo te vi, sí señor, a ti Yo te vi sonreír por el cartel de publicidad Yo sentí, sí señor, por ti, yo me enamoré de ti Es la verdad, aquel cartel se las traía Era en color y estaba puesto en la gran vía Yo te miré, tú me miraste Y me fui con tu sonrisa atrás de mí Era un cartel de publicidad Pero yo sin saber por qué me detuve a pensar Y acá el cartel de publicidad Otra vez ante mí llegó y te vi sonreír Yo me asusté y quise huir de tu mirada Pero era igual, pues me sentía hipnotizada Y me moví para este lado y para el otro Pero tú me sonrías siempre igual Era un cartel Solo un cartel de publicidad Era un cartel de publicidad Y me sentí, sí señor, por ti, yo me envía